Muchas gracias, David. Bueno, pues además de esas laudes, de esas bandurrias, de esas guitarras que van a sonar en el escenario, hay otros muchos instrumentos y otras muchas formas a dar de hacer sonido. Buen sonido, además. Al menos de buscarlo, ¿no? Con nosotros tenemos a un invitado que busca constantemente nuevos sonidos a través de la construcción y creación de nuevos instrumentos. Javier Aparicio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde le viene esa inspiración? Es, yo qué sé, de mi abuelo, que quería inventar el movimiento continuo, por ejemplo. Cuando cogía una perra se iba a las traperías de antes y se hacía sus inventos y tal. Y luego la preocupación por la cantidad de desperdicios, de basura que creamos los humanos, ¿no? Pues aprovechar algo. Con esos desperdicios usted hace instrumentos que suenen. Desperdicios y materiales que yo pues compro en la ferretería, en la droguería, en el todo a cien. O sea, aprovechar los materiales que tenemos ahora de la ciudad, ¿no? Pónganos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos ha traído? ¿Qué podemos ver y qué podemos oír? Lo que yo no sé, aquí esto sí se va a oír mucho, pero claro, casi la... Intentamos. Intentamos. Bueno, por ejemplo, puedo tocar con un trombón de varas. Un trombón de varas hecho con una... La caja también suena, es una guitarra, pero bueno, aquí la cuerda va a sonar menos. Es un trombón de varas hecho con una pajita. Esto es un trombón de varas hecho con pajitas de refresco. Y lo que hay dentro es pajita de refresco, lo que pasa es que se corta en ángulo y ya está. O sea, no hay... Suena. Pues suena estupendamente. Sorprende que suene, pero además suena afinado. Usted sabe música. Hombre, yo sé algo de música, soy aprendiz de música. Tiene buen oído, ¿no? Sí. Eso le permite tocar de una manera con sonidos afinados y que siguen una melodía, ¿no? Lo que nos ha traído es un órgano. Esto es un órgano porque claro, estamos en la Plaza del Pilar, estamos en la SEO. Lo que ya digo que no sé, el sonido es muy débil. Entonces esto es una caja, casa fundada en 1919, como no se puede hacer propaganda, no voy a decir el nombre, pero está en la Plaza de San Felipe. ¿Una caja de vinos? Esto es una caja, no sé, yo la encontré en la basura de esa tienda y entonces no sé lo que habría dentro. Supongo que habría igual turrón o algo. De momento es un órgano. Sí. Y luego aquí con porespan, con corcho blanco y tubos de flautas baratas. Y esto es corcho blanco también, ¿eh? Entonces, a ver si suena algo. ¡La maravilla! Esto que he tocado es una chirimía o pasaclaustros de la SEO, que además está en el cancionero de la provincia de Zaragoza. O sea que le hemos hecho un homenaje a la SEO, desde aquí. Exacto, sí. Tenemos tiempo para un último instrumento. Último instrumento, pues bueno, esto es una dulzaina, es que el espectáculo que yo doy, mañana... No, 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 mañana, 12, 13 y 14, a las 11 en la Plaza del Justicia. 11 de la mañana. 11 de la mañana es FOL para niños y mayores, supongo que para todo el mundo que quiera venir, ¿vale? Una dulzaina aragonesa. Esto es una dulzaina aragonesa. Esto es un acetato de una revista, lo que es el fotolito, enrollado, se hace un cucurucho y a ver si suena esto. ¡Hombre, que sí suena! Suena como si fuese de madera de bó. Marcha de los gigantes de Aragón. ¿Hay otro tiempo para otro? Pues me parece que no, porque nos están pidiendo paz a nuestros compañeros. Javier Aparicio, gracias por estar con nosotros. Le vemos mañana, pasado y el domingo, a las 11 en la Plaza de Justicia. Muy bien, y lo escuchamos. Lo escuchamos sobre todo, y lo escuchamos sobre todo.